El plantel femenino del Deportivo Tachira resbaló 4 por 0 en el Estadio Reinaldo Melo de Borinas, ante su similar del Zamora, en cumplimiento de la fecha 9 del torneo clausura de la Superliga 2018. Desde el pitazo inicial, las locales se abocaron al ataque imponiendo un alto ritmo de juego y cerca del cumplimiento del primer minuto la local, Rosangel Boullón, abrió el marcador para las llaneras. El segundo tanto llegó en un contraataque, la delantera del Zamora chocó con la guardameta tachirense, Lisset Garnica, quien le obstaculizó el paso, siendo decretado por el principal como pena máxima, que Joed Luis López transformó en el 2-0 al minuto 9. Sin amilanarse, las dirigidas por el estratega Javier Fernández, siguieron enfocadas en el compromiso creando opciones de peligro en el arco rival, sin poder cristalizarlas para reducir la diferencia. Aprovechando el desespero de las atigradas, las locales en otra jugada de contragolpe, al minuto 23, aumentaron el marcador, nuevamente por intermedio de Boullón, asestando un duro golpe a las visitantes, quienes no lograron reaccionar. En los últimos minutos del compromiso, las aurinegras se lanzaron al ataque buscando descontar, pero una y otra vez dilapidaban las opciones frente a la golera llanera. Al 86 Jennifer Pérez puso el cuarto tanto, poniendo cifras definitivas al encuentro. Redacción y fotos. Julio Enrique Rangel.